Bueno, en realidad sobre el caso de Sara no puedo hablar mucho, pero puedo hablarte sobre mi hija que es su pareja. En este caso nosotros nos vemos afectados ya que el señor Alberto Corniel se ha encargado de subir en las redes perjudicando a mi hija, difamando a mi hija y nuestra integridad. Me expreso de esta manera porque tengo miedo a lo que vaya a ser la sociedad. ¿Qué usted quiere aclarar con relación a él? Lo que él dice que nosotros o mi hija se ha robado, que le ha robado a las personas en el caso de Sara. Entonces, ¿qué pasa? Él ha creado un borro dentro de la sociedad en el cual ha querido manchar a mi hija. El simple hecho de que ella sea su pareja, ¿verdad? Lo ha llevado a él a un odio y así arrastrar con él a lo que es una sociedad. ¿Cuándo usted se refiere a él? ¿A quién usted se refiere? José Alberto Corniel. ¿Y por qué con ustedes si no tiene que ver nada con él? Exactamente. Es lo que yo quiero saber es por qué él la remete con nosotros. Temo por la integridad de mi hija, temo por la integridad de mis dos hijos también. Temo también por la integridad de mi nieta, en el cual hemos recibido amenazas hacia mi nieta y hacia mis hijos. Entonces, no veo la necesidad que si ya este caso está en un tribunal, porque él sigue arremetiendo contra nosotros y contra mi hija. ¿De pasarle a usted o a su familia algo? ¿A quién usted responsabiliza esto? Yo lo responsabilizo a Alberto Corniel. Ok. A él y a la señora Milicet.